Bueno, pero, Ferran, esto va para ti, porque eres un mucho hombre y te echamos de menos. Así que vamos con ello. Vamos primero con una canción que se llamaba Dolor Nuclear de Cabeza. Se llama, está bien. Bueno, sigue llamándose Dolor Nuclear de Cabeza, que es más o menos la freciente como se siente el primero de enero por la mañana. Y vamos a sumerzar. Y la canción es, bueno, partimos lento, pero ya veréis cómo va la cosa para la siguiente. Y la gente en la misma canción es, bueno, partimos lento, pero ya veréis cómo va la cosa para la siguiente. Y la gente en la misma canción es, bueno, partimos lento, pero ya veréis cómo va la cosa para la siguiente. Porque todos sabemos que sólo fue a ti ser malo, el que consiga ponerle por cada vez vuelo. Y en mi mente sobrejante, en gusanos, amándose, que se cubren los bosques de amor. Porque ya te invierno, se hace calor. Y la gente en la misma canción es, bueno, partimos lento, pero ya veréis cómo va la cosa para la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!